despierta guerrero Dios te está llamando este día ponernos en la brecha significa ponernos en el medio de un combate donde nos necesitan y eso fue lo que Dios nos mandó a hacer en la tierra por eso nos puso sobre la tierra con un propósito grande Jesucristo lo hizo en Romanos 8 34 dice quien condenará Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros el intercesor el único que puede interceder por nosotros es Jesucristo nadie puede ayudarnos ninguna persona ni ningún instrumento ni ningún ídolo solamente Jesús que vive y reina y resucitó y está sentado a la derecha del Padre es importante reconocer que el Señor necesita que estos guerreros como nosotros nos pongamos en la brecha para traerle a las personas el camino la verdad y la vida que es Jesucristo nos necesitan necesitamos que despierte el Señor a Colombia a las naciones de la tierra que este 2024 sea un tiempo de avivamiento donde vayamos y llevemos el evangelio a todas las naciones de la tierra y traigamos vida aún en este lugar yo sé que mientras estamos aquí el Señor está obrando porque donde los hijos de Dios estamos suceden cosas y yo sé que Dios nos ha traído hasta aquí hasta Monserrate para tomar posesión de autoridad y para declarar un Cristo resucitado un Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos y que va a quitar todo velo de oscuridad de nuestra nación y va a traer libertad y nuestra nación será conocida más aún por la gloria del Señor sobre esta tierra por eso oramos en esta hora hora conmigo y Señor oramos en el nombre de Jesús declaramos que Jesucristo es nuestro Señor nuestro libertador nuestro hacedor de milagros y proclamamos en este lugar en esta tierra a Jesucristo el resucitado el Señor que vive y reina por los siglos de los siglos y que tú traes libertad a todas las personas que vienen a este lugar a esta iglesia Señor que está frente a mí traes un avivamiento de tu presencia sobre todas las personas una unción fresca y nueva de tu espíritu para que avive este lugar Señor en medio de estos tiempos declaramos vida sobre nuestra capital de Bogotá y declaramos vida sobre todas las personas que nos están viendo en cualquier lugar de la tierra declarando que el Señor es el intercesor el primero y el único y luego nosotros quedaban puestos sobre la tierra gracias Señor amén un abrazo grande desde Bogotá